Yo, yo This is Miguel Cardona Simo No más recibo, mami, yo sé lo que tú tienes No te lo reserves Dame lo que tienes ya Y sacude, jude, 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 bien guay Sacude, jude, 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 bien guay Sacude, jude, 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 bien guay Dame todo lo que tienes, mami, que es lo que hay Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo Sub, sub, súmalo Suave, tírame suave Tú tienes que no, mami, yo tengo la llave Así que suave, tírame suave Ninguna no se acude como tú lo sabes Así que lúcela, pártela, aguántala Es una máquina sin freno cuando tira para atrás Así que pégala, dale más sin piedad Un terremoto cuando tiembla, estoy segura y sin parar Una mañosa, súper validosa Anda con su combo, le dicen la peligrosa Caprichosa, una maliciosa Con todo esa perreo, pero ninguno la desposa Ella se pone mala cuando siente el calor Matándole un flomaleante Aunque apague la luz, ella se roba el show Y ya no va a ser un diamante Y sacude, cude, 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 cude bien guay Sacude, cude, 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 cude bien guay Sacude, cude, 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 cude bien guay Dame todo lo que tienes, mami, que es lo que hay Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo Sub, 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 sumalo Ella tiene la química, la mística, magnifica Una abusadora, se te diga de la víctima Cuidao, tiburón, cuando pasa por el lado Ella no es presa fácil, la bregao con demasiado Así que tú no inventes, ponte pendiente Otros han caído, confiarse de valiente Así que tú no inventes, ponte pendiente Muchos han quemado con el sol tan caliente Suave, tírame suave Tú tienes canón, mami, yo tengo la llave Así que suave, tírame suave Ninguna no se puede como tú lo sabes Y un, dos, tres, tome el combo marchando Vamos activado y en la disco vacilando Y un, dos, tres, con la gata guayando Vengan pa' la esquina, la estamos esperando No marro sin fuego, mami, yo sé lo que tú tienes Y te lo reserves Dame lo que tiene ya Y sacude, cude, 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 cude bien guay Sacude, cude, 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 cude bien guay Sacude, cude, 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 cude bien guay Dame todo lo que tiene, mami, que es lo que hay Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo Sub, sub, súmalo Y un, dos, tres, tome el combo marchando Vamos activado y en la disco vacilando Vamos activado y en la disco vacilando Y un, dos, tres, con la gata guayando Vengan pa' la esquina, la estamos esperando Y un, dos, tres, tome el combo marchando Vamos activado y en la disco vacilando Y un, dos, tres, con la gata guayando Vengan pa' la esquina, la estamos esperando